En su discurso, el presidente Xi abordó el concepto de construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. En un momento en el que el mundo afronta una tendencia creciente hacia el proteccionismo y la antiglobalización, China ha buscado proporcionar soluciones alternativas, enfatizando la igualdad, la justicia y la inclusión cuando trabaja con otras naciones. Para seguir la tendencia de nuestros tiempos y para mejorar el bienestar de todos los pueblos, propuse la iniciativa de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Y mantuve discusiones en profundidad con varias partes. Estoy satisfecho de ver que esta propuesta ha sido bien recibida y respaldada por un número creciente de países y por sus pueblos. También ha sido incluida en un importante documento de Naciones Unidas. Espero que los pueblos del mundo trabajen juntos hacia esta comunidad de destino compartido para la humanidad y hagan de Asia y el mundo un lugar pacífico, tranquilo, próspero, abierto y bonito.